...de la democracia. Y tú, Andrés Manuel, te niegas a debatir, por eso tengo que hacerlo de esta manera. Tú has dicho eso. Aprovecho para recordarles que tienen que actuar con rectitud, con honrares, que no queremos nosotros políticos corruptos. Entonces, ¿por qué trabajas con Bejarano, el de las ligas, Ponce, el de Las Vegas, Imas, el de las bolsas? Dices una cosa y haces otra. Vamos a debatir, vamos hablando de frente.